Bienvenidos a un nuevo vídeo de MEDESTV, esto es Reformas en Casa. Hoy les traigo la transformación del balcón de cómo estaba antes a cómo está ahora. Lo estaba utilizando solamente para guardar cosas por el frío que hacía, pero como está cambiando la temperatura vamos a aprovechar y vamos a arreglar el balcón, que seguramente lo vamos a utilizar más adelante. Aquí como ven tenemos el piso del patio un poco roto y también con unas manchas de pintura. Además también tenemos la pared un poco estropeada. Y nada, yo creo que es la mejor época para poder arreglar esta parte del piso, así que vamos a quitar las cosas que nos molestan del balcón para así poder empezar la reforma. No te olvides de darle like y suscribirte para ver cómo apoyas este contenido. Y sobre todo comenta para ver qué piensas sobre la reforma que estamos haciendo. Y si tienes alguna idea de lo que debería de poner en este balcón, déjamelo en los comentarios y así lo leeré. Una vez quitado todo lo que teníamos en el balcón, así estaba. Lo primero que vamos a hacer será arreglar las paredes, pero tampoco las vamos a estar pintando enteras porque la casa no es mía, así que solamente vamos a retocarlas. Compré un pequeño bote de pintura blanca mate y no vamos a rebajarlo con agua para darle solamente una mano y que quede perfecto. Pues nada, ya vale, es hora de pintar, así que vamos a ponerle una mantita en el suelo para no manchar más de piso y vamos a darle pintura. ¡Gracias! Una vez ya hemos terminado de pintar, así es como han quedado las paredes de nuestro balcón. Solamente con arreglar las paredes se nota que ha cambiado. Ahora vamos a arreglar esta parte del balcón, ya que seguramente anteriormente tenían un balcón diferente. Solamente vamos a intentar quitar toda la tierra que tiene y darle un pintado por encima. Y este es el resultado. Ahora se nota mucho menos el hueco que había y ya verán que con una cosa que vamos a poner se va a notar menos. Bueno, ahora vamos a darle el último revisón al piso para poder poner el césped. Y este es el césped que he comprado, me ha costado unos 29 euros aproximadamente y sus medidas son 1 metro de ancho y 4 de largo. Vamos a abrirlo y a ver cómo queda. Voy a empezar primero por la zona más cuadrada del balcón. Utilizaremos un cúter, un cuchillo o algunas tijeras que tengamos por casa para poder cortar el césped. Y nada, vamos allá. Vamos a empezar a medir y cortar. Les doy un consejo, midan dos veces y corten una. Yo lo que suelo hacer es cortar un poco más de la medida para luego colocarlo y así poder corregir y no quedarme corto. En el último trozo del balcón sí que tuve que usar un metro, ya que era en esquina y así no me equivocaba. En estos momentos me empezó a fallar el cúter y no podía cortarlo. Y por ello decidí coger unas tijeras de la cocina de mi novia. Espero que nadie le comente nada. Ahora sí que era fácil cortar. ¡Qué buenas tijeras! En la ferretería donde compré el césped pregunté por una cinta doble cara. Así no tenía que poner ningún pegamento al suelo y luego cuando quitara el césped tener que quitar todo ese pegamento. Y nada, empecé cortando la cinta doble cara, pegándolo poco a poco a los bordes del césped para que éste no se moviera de su sitio. También les digo, el precio de las cintas fueron unos 7 euros, me costó un poco cara para lo que era, porque yo pensaba que pegaba un poco más y no era así. Aún así yo creo que el césped puede aguantar en su sitio, ya que con lo próximo que vamos a colocar no creo que se mueva. En estos momentos me arrepentí de comprar la cinta porque por culpa a mí ese me rolló y tuve que hacerlo de nuevo. Y nada, aquí estoy colocándolo de nuevo para poder pegar la última parte del césped. Sinceramente yo creo que el césped le da el toque perfecto al balcón y si lo sumamos a lo que se viene ahora, son la pareja perfecta. Y sí chavales, me he comprado un mueble de exterior, los estuve mirando por Wallapop y estaban casi todos alrededor de unos 40 o 50 euros. Fui a la ferretería y encontré este armario por unos 66 euros en oferta y por eso tuve que comprarlo. Quiero que me dejen en comentarios quién usa el manual de instrucciones porque nosotros sí lo vamos a usar. Y nada chavales, no voy a explicarles cómo armé el armario paso a paso pero sí tengo las imágenes de cómo lo armé en cámara rápida para que no se aburran. ¡Vamos allá! Aquí me di cuenta de que el mueble me iba a quedar inclinado por la inclinación que tiene el balcón y por ello le puse estas patas de plástico que tenía por casa para que me quedara recto. Ahora sí que ha quedado perfecto, completamente recto y este es el resultado. Ahora vamos a empezar a colocar las cosas dentro del mueble y así poder tener todas las herramientas ordenadas. Ahora vamos a recoger toda la basura para colocar la mesa y la silla y así les enseñaré cómo ha quedado nuestro balcón. Primero colocamos la mesa aunque esta no va a ser la definitiva ya que grabaremos una segunda parte de cómo ha quedado nuestro balcón porque pondremos una mesa, dos sillas y la iluminación. Colocamos las dos sillas de camping que tenía por casa que he de decir que son de Decathlon y la verdad que son muy cómodas y ahora les voy a dejar con algunas imágenes de nuestro trabajo. Espero que les haya gustado nuestra reforma del balcón. Si quieren una segunda parte, cambiando las sillas, las mesas, poniendo la iluminación y una barbacoa, déjamelo en los comentarios y así sabré que te ha gustado este vídeo. En esta zona de aquí teníamos pensado poner una barbacoa pequeña, no muy grande ya que no tenemos mucho espacio y yo creo que quedará perfecta. Ya saben chavales si les ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y comenta para saber si te ha gustado este vídeo y dime qué más debería de poner en este balcón. Chau chavales, nos vemos la próxima.